hola amigos bienvenidos a la cancha tv si eres nuevo en visitar mi canal te invito a suscribirte comenzamos con la información deportiva darío bedoya asistente técnico del dt azul leonel álvarez dio a conocer la situación de algunos de los jugadores que se mantienen en duda para el próximo partido ante universidad católica por la fecha 11 de la segunda etapa de liga pro en el caso del portero pedro ortiz es casi seguro que será baja para enfrentar a universidad católica debido a una lesión en un dedo de la mano derecha hay que ponerle atención los médicos dirán cuando pueda jugar sobre el venezolano alexander gonzález aclaró que está en plenas condiciones físicas pero no entrena por decisión propia es por una deuda pendiente es respetable su postura viene todos los días pero no entrena con el grupo en cuanto al argentino herbes aseguró que es sólo una cuestión de decisiones técnicas por lo que si podría ser considerado para el próximo encuentro la era de josé pilegui estaría próxima a llegar a su fin según la periodista maría josé gavilanes la directiva actual del bombillo decidiría dejar al club a final de este año 2024 la periodista reveló que la directiva encabezada por pilegui acudió al ministerio del deporte para llegar a un acuerdo y entregar el control del club a un interventor que a su vez convoque a elecciones adelantadas el periodo de josé pilegui terminaría en el año 2026 pero entregaría el mandato del club esporte melec según la misma fuente por su intención de dejar el club joao rojas en su canal de instagram publicó un vídeo que ilusionó a los hinchas amarillos aunque el mensaje dejó dudas que hdp no tienen idea de cómo duele ya se tiene que ir ese dolor escribió rojas barcelona sporting club marcó tendencia el pasado miércoles recibiendo la segunda sanción más alta a nivel económico desde que se creó la liga profesional del fútbol ecuatoriano debido a los incidentes suscitados en el clásico de la stigero con varios tipos de infracciones en el estadio monumental banco pichincha pero cuáles son las sanciones más altas que han recibido los clubes ecuatorianos en 2024 a continuación te decimos la lista liga de quito versus universidad católica fecha 14 fase 1 liga de quito multado con 84 mil 700 dólares por lanzamiento de objetos encender bengalas y bombas de humo en 13 momentos incumplir control de seguridad enfrentamiento entre aficionados con la policía nacional barcelona versus emelec fecha 10 fase 2 barcelona multado con 80 mil 300 dólares por invasión terreno de juego uso de bandera antirreglamentarias uso de zambriles objetos pirotécnicos como bengalas petardos bombas de humo en 33 momentos y bandera con mensaje ofensivo emelec versus barcelona fecha 10 fase 1 emelec multado con 45 mil 600 dólares por pirotecnia con impacto petardos banderas mascota realiza gestos indebidos y agresiones entre aficionados universidad católica versus barcelona fecha 4 fase 1 barcelona con 13 mil dólares por bengalas bombas de humo en cuatro momentos del fin versus barcelona fecha 11 fase 1 barcelona con 13 mil dólares por encender fuegos pirotécnicos en cuatro momentos técnico universitario versus el nacional fecha 15 fase 1 técnico universitario 9 mil 500 dólares por incumplir control de seguridad y altercado con hinchada rival el nacional 9 mil dólares por encender objetos pirotécnicos en tres momentos bueno amigos eso es todo por hoy si quieren estar al tanto de toda la información deportiva suscríbete en la cancha tv